Madrid, también puedo hablar español también perfecto, gracias, muy bien 10 años, entonces, puedo hablar catalán también ah, no catalán si no ahora vamos a buscar la salita, donde vamos a esperar nuestro vuelo la Aspire Launch and Spa, hay bastante gente en Heathrow, parece domingo en Plaza Comercial domingo en Galería Escuapa, y ahí está la salita a la que vamos a entrar, la Aspire esta amarilla va a sacar la poderosa esta amarilla va a sacar la poderosa salen y si te informes de que no te vayas el baño es lleno para el momento, no encuentras la mesa libre si quieres compartir la mesa con alguien más ok, 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 ok por un momento ok ¿Puedo ver más bodi pas? ¿Quieres el tuyo o el mío? si quieres aquí está el mío, yo te gane Madrid bien, quiero hablar español también perfecto gracias, muy bien 10 años uy, no ah, no, catalán si no si no, nosotros no gracias 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 gracias, gracias conste que dijo que aproveche si y yo empecé que si me iba a echar un chagua si estaba incluido esta es la salita VIP vamos a ver que hay estos, estos es donde estamos sentados de hecho ya estoy cargando ahí mis artilugios esta es la Maris aquí está la Maris y están súper cómodos los sillones está un poquito llena la sala pero bastante bien agarramos buen lugarcito me gusta que tiene una vista bien padre estamos viendo el teje y maneje del aeropuerto aquí están todos los aviones ahí está ese de allá ese es nuestro avión en el que venimos entonces pasamos ahí bajamos para acá y subimos todo eso lo hicimos prácticamente en media hora y ya pasamos la línea de seguridad y ya nada más aquí hay que esperar nuestro avión que supongo que va a ser de aquel lado porque aquí va puro british y nosotros viajamos con Iberia entonces vamos a ver vamos a ver qué más tiene la sala la salita VIP ok el resto también es parte de la sala VIP todavía hay más por todos lados tiene conectores USB y de corriente tipo europeo no sé cuál es tipo CE tipo algo así se llama esto es café maquinita de café jugos cacahuatitos botanita y de este lado vamos a ver qué tienen de cocina se ve bueno ya vi unas empanadas ok aquí tenemos vamos con que palomitas sano vamos a probar british good taste por eso lo vamos a llevar panquecitos cacahuates i lo vamos a probar Alabama vamos a probar la salsa chijip vamos a probar la leche vamos a probar la leche una empanada bolillo en mi casa un algo no se que es arroz y pastilla y vamos a ver qué más hay estos también se ven muy buenos y aquí hay una ensalada a María le va a gustar bebida refrescante un juguito de cranberry juguitos, refrescos, la máquina de refrescos café ahí había los vasos ahí había los vasos un saludo un saludo un saludo el saludo de la regla Gracias.